La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y Google lo ha demostrado en su último Google I.O. Y es que además de presentar los nuevos Pixel 7a, Pixel Fold y Pixel Tablet, la compañía dedicó más de hora y media de presentación a hablar sobre inteligencia artificial y más concretamente sobre BART. En este vídeo te voy a contar todas las novedades sobre este sistema de inteligencia artificial que la verdad que promete bastante y se plantea como un serio y digno competidor de ChatGPT. ¡Empezamos! Muy buenas ataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo. Y bueno, después del Google I.O. de ayer podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Google BART tiene un montón de funciones que a día de hoy podemos echar de menos en ChatGPT. Entre otras funciones muy interesantes que vamos a hablar a continuación, pudimos ver cositas y detalles como la generación propia de imágenes o la integración de esta inteligencia artificial en aplicaciones propias de Google y también en aplicaciones de terceros. Pero antes de anticiparme, mejor voy a empezar por el principio. Google ha confirmado que BART estará disponible en más de 180 países y que a pesar de que por el momento funciona por defecto en inglés, pronto será capaz de ofrecer respuestas en 40 idiomas diferentes, incluidos el coreano y el japonés. Además, para favorecer esta gran expansión, BART estará basado en el nuevo modelo de lenguaje que Google también presentó ayer, que básicamente es Palm 2 y que compite de tú a tú con GPT-4, el modelo de lenguaje en el que, como muchos ya sabéis, se basa ChatGPT. Palm 2, en este caso, destaca en tres grandes áreas, multiidioma, razonamiento y programación. Pero bueno, para entender mejor de lo que es capaz BART, vamos a ir viendo una a una todas las funciones que va a ser capaz de hacer esta inteligencia artificial por nosotros. No hay duda de que una imagen vale más que mil palabras y Google esto lo tiene bastante claro y por ello ha querido integrar imágenes y no solo texto a la hora de interactuar con Google BART. Esto no solo implica que esta inteligencia artificial nos devolverá fotos si se la pedimos, sino que también tendremos la opción de incluir imágenes a la hora de escribir los prom. Como no, la compañía va a reparar casa y aprovechará toda la potencia de Google Lens para integrarla en BART. De esta manera podemos subir una imagen de lo que nosotros queramos y hacer preguntas sobre ella para que las respuestas estén relacionadas. Y no solo las respuestas de texto son importantes. Ya ha quedado más que claro que con la inteligencia artificial podemos hacer cosas realmente impresionantes a la hora de generar imágenes en pocos segundos. Por ello Google ha explicado que BART también integrará Adobe Firefly, la apuesta de la inteligencia artificial generativa de Adobe, para crear imágenes. De hecho, para facilitar las cosas se podrá acceder directamente a esta función de Adobe directamente desde BART. Como podíamos esperar, BART también va a llegar preparadísimo para programar. Gracias a Palm 2, el sistema presenta mejoras significativas en su capacidad para razonar en matemáticas y en programación. De hecho, ahora es capaz de interpretar código, ofrecer explicaciones más sencillas y precisas y además ha aprendido más de 20 lenguajes de programación. A día de hoy resulta impresionante utilizar y poder comunicarnos con inteligencias artificiales de texto. Obviamente, ChatGPT es como el mayor exponente que tenemos a día de hoy. Pero si hay algo que echamos de menos en la mayoría de ellas es el hecho de poder consultar la fuente o la referencia principal de donde se ha sacado la información que se nos está proporcionando. Y esto es justo lo que va a hacer BART. Google explica que su sistema mejorará las referencias tanto en información como en código. De hecho, según las demostraciones parece que con un solo clic se podrá acceder a la fuente original de donde ha salido determinado código o respuesta. Y como podíamos esperar, BART también va a desarrollar buena parte de su trabajo en las aplicaciones propias de la suite de Google. De esta manera, esta inteligencia artificial se extiende a varios servicios como Gmail y Google Docs. Por ejemplo, podemos pedirle a BART que nos redacte un correo preguntando por cualquier cosa y además con distintos registros, es decir, más formal, más distendido, más coloquial. Y una vez hecho, con un solo botón podremos enviarlo directamente a Gmail para tener ese texto en un borrador del correo listo para enviar. La compañía de Redmond está dispuesta a llevar la inteligencia artificial al resto de sus aplicaciones, así que además de Gmail podemos utilizarla en Google Docs, Google Drive, Slides, Hojas de Cálculo y otros servicios. De hecho, un ejemplo que me llamó muchísimo la atención es el hecho de pedirle a BART que nos genere una tabla concreta u obtener descripciones de diapositivas que hayamos creado simplemente colocando el prompt adecuado. Y esto no termina aquí, porque BART también se va a extender a otras aplicaciones y servicios de terceros. De momento están confirmadas algunas aplicaciones como Kayak, OpenTable, SIP Recruiter, Instacart o Wolfram, entre otras. 2022 y 2023 ha sido el año en el que nos ha quedado claro que la inteligencia artificial ha llegado para cambiar muchísimas cosas, pero lo que yo personalmente nunca pensaba que iba a cambiar iba a ser el buscador tan mítico de Google. Y sí, lo va a hacer. Parece que en el futuro el famoso buscador dejará de ser una lista de enlaces en color azul gracias al proyecto Search Generative Experience. Gracias a esto, los resultados de búsqueda van a ser mucho más modulares y dinámicos, mostrando distintos paneles de información en función de lo que busquemos, además de, como no, incluir un chatbot que dará respuestas elaboradas a aquello que requiramos. Para ver esto de forma más visual, vamos a echar un vistazo al ejemplo que presentaron en el Google I.O. Imaginemos que queremos buscar una bicicleta adecuada para hacer trayectos de 5 millas con cuestas. Pues ahora, gracias a esta inteligencia artificial, los resultados incluyen un texto creado a propósito para esa consulta, con las tres claves que el comprador debería de tener en cuenta. Justo debajo aparece acompañada a esta información un módulo de Google Shopping con varios modelos de bicis, el precio, el promedio de las valoraciones, una imagen y hasta una descripción. Y en un lateral también aparecen artículos de webs donde se recomiendan bicicletas o dan pautas para escoger una. Sin duda, todo esto dependerá de la información que busquemos en Google, pero la verdad es que las posibilidades parecen infinitas. En fin, todavía queda esperar para que podamos probar BART de forma definitiva. Ahora mismo hay fases de prueba, test, de momento está en inglés. Queda todavía un poquito para que se despliegue, pero la verdad es que, como he dicho al principio del vídeo, este sistema parece bastante prometedor y yo, no sé vosotros, pero tengo bastantes ganas de que llegue. Así que nada, sataqueros, hasta aquí el vídeo de todas las novedades que va a tener este Google BART. Quiero conocer vuestra opinión, así que dejádmela abajo en los comentarios. Y nada, me despido ya, nos vemos como siempre en el próximo vídeo, sataqueros.